Mi nombre es William Rafael Caldera Pantoja, líder de la experiencia significativa Let's Go to the Cinema, cuyo objetivo general es utilizar el cine y la literatura como herramientas metodológicas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés a través del curso de software de edición de videos. Es desarrollada en los grados noveno y des de la normal Las Desfriartes, según Córdoba. Esta propuesta surge debido a que los estudiantes muestran desmotivación por el aprendizaje del idioma inglés. Su desempeño en las pruebas externas es bajo, pero muestran interés por las TIC. Asimismo, se plantea como una estrategia para el uso creativo del tiempo libre. Esta experiencia incluye las siguientes actividades. Presentación de la actividad pedagógica. Selección de escenas. Redacción del guión. Conformación de grupos y distribución de personajes. Reconocimiento del vocabulario. Práctica de la pronunciación. I want this piece of front Amazon the easiest possible way. Publicación de la escena, el audio y el guión. Envío de pronunciación vía Bluetooth. Memorización de textos. Talleres de edición de videos y recomendaciones generales. Filmación y edición de las escenas. Presentación de los videos finales. Evaluación colectiva. Aquí los estudiantes tienen la oportunidad de expresar cómo les fue haciendo el trabajo. Creación de una rúbrica en la cual se evalúa la pronunciación. La fluidez. El subtitulado. La actuación. La edición. Las locaciones. El vestuario. La creatividad. Finalmente los mejores trabajos son publicados en redes sociales como YouTube y en la página y grupo de Facebook. Un testimonio de una ex alumna dice. Profe, hoy me sentía nostálgica. Así que me puse a buscar videos en YouTube y terminé en una cuenta de usted que no sabía que existía. Y vi este video donde salgo como la protagonista y me dio tanta emoción. Una mezcla de alegría y llanto. Pero ahora solo hago reírme y compartirlo. Gracias, profe. Hay muchas cosas en su canal de mi colegio y pueblo amado. Cuando uno está lejos, valora más estas cosas que en su momento quizá no tuvieron tanto como el que tienen ahora. Siga con sus propuestas porque no sabe a quién le puede hacer tanto bien. Aún más lejos del pueblo. Saludos desde Chile. Saludos desde Chile. Saludos desde Chile.